No podés ver, leer o escuchar todo. Nosotros lo hacemos por vos. Hola, soy Pío Sargenti. Tengo novedades sobre el reencuentro de Tos Grosos. Siles, series, cómics, libros. Todos los lugares en los que se cuentan historias tienen un espacio aquí, en Rock'n Pop. El actor Daniel Day-Lewis vuelve a juntarse con el director Paul Thomas Anderson para un nuevo proyecto a 10 años de la Gran Petróleo Sangriento. Según puedo saber, se filmarán una historia que tendrá lugar en la década del 50 y va a estar relacionada con la escena de la moda londinense de aquella época, pero el título todavía se desconoce. Anderson no solo estará a cargo de la dirección, sino que también escribirá el guión, como suele hacer con casi todos sus films, como Magnolia y 3.000 trillones más. No hay mucha información sobre la película, pero comenzarían a filmarla pronto, ya que la idea es estrenarla a fines de 2017, como para que entre en la temporada de premios del año siguiente. Petróleo Sangriento está considerada una de las mejores de las últimas décadas y le dio su segundo Oscar a Daniel Day-Lewis, así que hay mucha, mucha expectativa para esta nueva colaboración entre ambos capos. Cine, series, cómics, libros, todos los lugares en los que se cuenta la historia tienen un espacio aquí en Rock and Pop.